Toda la gente de Jujuy, bueno, acá estamos en Salta, todavía, los muchachos están ya en camino por la prueba de sonido y todo. Yo todavía, nos queda isito Jujuy, así que vamos más tarde. Y, bueno, bien, todo bien, esperando de estar ahí, de volver a Jujuy a cantar. Chaqueño, para vos siempre es especial, uno que siguió tu carrera y te escuchó muchas veces, porque no solo conocés Jujuy por la música, sino también en la época de cuando eras chofer y tenés recuerdos muy lindos. Incluso contás partes de Jujuy que por ahí los que son más chicos no la conocen. No, no, claro, yo estoy en los 6-4 ya y en ese tiempo tendría 21, 22, 23. Y primeramente en el camión, ¿no? Cuando hacía el reparto, todo lo que es Jujuy, todo, los tres pericos, toda esta parte de acá de Ovejería, Maquinista Verón, Monterrico, y después Santo Domingo, y así Palpalá, Río Blanco, y después toda la ciudad. O sea, San Pedrito. Claro. Cuando, por hoy hacíamos un alto porque era lindo San Pedrito. No, no, era para nosotros, decíamos, no me entendí el chiste. Bueno, después, pero sigue siendo lindo, sigue siendo lindo San Pedrito. Y de ahí, bueno, a Ciudad de Nieva, todo eso, los parrales, la viña, y recién se estaba haciendo Mariano Moreno. Así es, ¿no? Mariano Moreno. Claro, exactamente. De ahí se bajaba la terminal. Claro, y, por ejemplo, Alta Comedora no estaba. Claro. No, no, no existía en ese tiempo. Claro. Así que, ¿cómo ha avanzado, cómo ha crecido? Por hablar algo de Jujuy, ¿no? De todo lo que lo aburría, de todo lo que es la capital y gran parte de la provincia de Jujuy. Bueno, después el ramal, todo, porque es un paso obligatorio para nosotros. Y en el hóndigo, bueno, ya ahí estaba en la terminal, y era más, entrar a la terminal y salir. No tanto como cuando andabas ahí. Y cantando también, y he andado bastante por todo lo que es el norte y gran parte de Jujuy. Chaqueño, sos consciente de lo que generás en la gente, porque vos sabés que lo charlábamos con mi compañera, con Checho, apenas sacábamos las entradas, se anunció esto, la gente empieza a llamar. Y no es la persona que es joven, no es la persona que es grande, no es aquel que tiene nuestra edad, no es aquel que tiene 30, sino no hay edad. Digo, es toda una carrera acompañándote y eso en algún punto te debe emocionar. Claro que sí, ¿no? Agradecido de Dios por llegar a la gente, porque creo que ha sido así. Creo que ha sido el nexo. Bueno, en este caso, venir de donde vengo, estar en el lugar que estamos, venir a un lugar tan inhóspito, tan ninguneado, tan olvidado, tan fuera del sistema. Ponerle todos los adjetivos que quieras, pero con una esencia de nuestros mayores, de aquellos que han ido a poblar allá en la zona, a Cerreíto, y aquellos criollos, a donde ellos han tenido que hacer la música, porque la música nuestra, la netamente chaqueña, es propia del violín y el bombo. Y bueno, llegar a la gente, sinceramente, hasta ahora, bueno, un agradecido. A veces uno ni cuenta se da, no se da ni cuenta, pero se da cuenta cuando está con la gente, cuando salís, cuando andás, y la foto, y esto, pero no lo tomé al contrario, agradecido. O sea, hay un éxito, que no es lo mismo que la fama, son distintos. Totalmente. Y 40 años de que subí al escenario, nunca ha sido, digamos, siempre ha sido mantenerse con una música popular, como puedo decir, muy propia de la zona, no así insertada tanto como en el cancionero popular, que también está dentro de todo lo que es la métrica, lo que es, nada más que allá era la melodía y el, y la melodía, el bombo y el bailarín, el bailarín no académico, porque no había, o sea, el bailar como, y cantarlo como vos lo sientas. Pero creo que yo he sido uno de los primeros, más allá que había otros, hay otros, en tratar de hacerlo notar, a nivel, este, meterlo en los 120 géneros del folclore, que son 120, capaz que sumando uno de los que le hemos puesto el ritmo, podría decir 121. Bueno, este, bueno, eso, y sinceramente he agradecido a la gente, porque creo que uno ha sido el cantor de la familia, porque desde el chico hacia el abuelo, siempre hay un chico que se saca una foto para él, o bien para la madre, o para la abuela, no le erro, no, no le erro, si hay cinco, por lo menos tres son del lado mío. Así es. Está bueno, está bueno el promedio. Chaqueño, ¿cómo se prepara para lo que va a ser hoy en la noche? Que además es un festival muy especial, porque seguramente que no debe ser lo mismo algún festival cualquiera que concretamente el Festival del Día del Trabajador, ¿no? ¿Qué ha pensado, qué es lo que va a sentir esta noche el público jujeño? Ponerle todo lo que la gente quiera al trabajador, aquel trabajador que viene de abajo, que realmente la alegría es abrirse un vino y compartirlo con el amigo y disfrutar el momento de... Son los que más lo disfrutan, realmente porque lo sienten, porque son gente de trabajo, porque... Bueno, yo pasé por medio de eso, de toda clase de trabajo. Y entiendo los primeros de mayo nosotros eran esperados, en el ómnibus era más difícil porque en realidad el único día que parábamos era el primero de mayo. Claro. Y hasta ciertas horas, y después no parás nunca, no hay feriado, no hay nada. Y uno lo esperaba para compartir con el amigo, comer algo, ese momento de juntarse con alguno que no nos podíamos juntar. Y entiendo toda esa parte del obrero, lo entiendo perfectamente porque yo pasé por esa fila en distintos rubros. En algunos lo podían, en otros no, y así que voy a ir de esa manera de cantarlo así como lo hacía cuando no era conocido, no lo hacía profesionalmente, lo hacía con los amigos, lo hacía. Porque yo era como que me llevaban, me llevaban para el asado, si no era uno, el otro, tenía que cumplir con todo. Y así que vamos todos a, vamos a un grupo grande de músicos, vamos con ocho bailarines, con Cuecas Jujeñas que le hemos grabado. Y después todo lo que la gente conoce, los clásicos, que uno no los puede dejar a un lado. Trata de poner lo que uno quiera cantar, pero los clásicos tienen que estar. En este caso, por último, te preguntamos, Chaqueño, y agradeciéndote desde ya el tiempo y la amabilidad de atendernos. ¿Hay un tema que para vos sea el preferido que vos decís? A mí me gusta cantar este tema porque entiendo que a la gente la levanta o como me conecto de una manera especial con la gente. Yo elegí todo lo que se grabó, han sido elecciones mías. Ok. Con creaciones de otros compañeros, ver cuál es. Si vos me decís los más conocidos, capaz diría que no. Hay otros que tienen mucho sentimiento, que uno, para mí todos, todos los hice con muchas ganas. Hay algunos que han aprendido bien, hay otros que por ahí no los promocioné bien. Pero siempre hay algo, hay algunos temas muy fuertes, como ser apenas cantor. Sí, señor. El asunto tiene un porqué cada uno, o volver a nacer en Salta, o por decir, por ejemplo, una cueca que los tres me sorprenden, unos chicos santiagueños en Jesús María, en Colonia Carolla, en un asado ahí antes del festival, antes de ir a cantar, que es La Cueca del Huancar, que a mí me pasó El Gordo Barrojo. Claro. Que es de tal cabeza que habla de los celos, del sentimiento. Es, por ejemplo, ese tema me gusta mucho. Tiene un sentimiento tremendo. Que lo grabé hace más de, no sé, 30 años ahora que lo grabé. Pero hay temas así que realmente te llegan y no son tan promocionados a nivel nacional. En lo regional sí, son conocidos, y si uno lo canta, la gente te lo pide porque representa el lugar. Eso. Feliz de, me imagino, Chaqueño, también de compartir escenario con los artistas que van a estar tocando esta noche. Bueno, la presencia de Diableros, de los de Portezuelos, de los chicos de Coroico. Digo, también más allá de venir y tocar y traer tu música, también me imagino que es un encuentro fraterno, ¿no? Lo que va a pasar con vos. Siempre, bueno, son muchos conocidos de los más changos. Yo ya he pasado a ser como el mayor de todos. Y ahí pasó a ser como el mayor, así que ahí vamos a estar. El escenario es bonito, disfrutarlo y tratar de hacer lo mejor que se pueda cada uno de los que están. Para decirlo, el escenario, el artista. Y brindar lo que más pueda y llevarle la alegría. Esos minutos, esa media hora o la hora o las horas. Esa sanación a la gente que se olvida de todo y comparte, grita y ya está. Se olvida hasta de lo que está, de las cuentas, digamos. O de las enfermedades. Eso es un festival, es lo festivo. Y bueno, cada uno tiene su gente, cada uno tiene su aporte. Cada uno mayor o menor. Otros que se los descubre. Está el público que va a ver lo nuevo. Aplaudir a los que ya vienen haciendo las cosas, que ya se conocen. Así que, todo eso. Uno lo disfruta de esa manera. Y yo también lo disfruto de la manera de estar en la ida y vuelta con el público. Y de todo lo lindo. Chaqueños son 40 años con la música, cortito. Se vienen 40 más o no. No me afloja, no se baja del escenario. Y yo dije que hasta los 100 llego. Vamos, todavía. Sí, señor. Cuando mucho, bajaré un tono. Ahí está. Imposible. Si la vida, todo es salud. Y si la vida te da la posibilidad de hacerlo. La vejez, la vejez como el atardecer. La juventud es como el amanecer. Así que son dos cosas distintas. Yo estaba hace poquitito reunido con gente del barrio que no había mucriado en Tartagal. Después que vengo del Chaco, primer lugar es Tartagal Salta. Y fui a un lugar del Maradona nuestro que jugaba al fútbol y andé a la terminal, era la canchita nuestra con arcos de palo, ¿no? Y lo hemos tratado de juntar con todo y por ahí pregunto de un pariente mío, grande ya, si estaba. Me dice, acá está viviendo, cantor, a quien yo lo iba a ver en los asados, ahí o cantaba ahí en la cancha. Con sus 89 años, ha entrado de una manera espectacular a saludarme abriendo los brazos. Y con una, él se volvió a vivir al Chaco, en la parte sufrida del monte. Claro. Y volvió con una, digamos, es una genética muy fuerte, envidiable en ese caso, ¿no? Y le digo, ¿cómo andamos la vista? Bien. ¿Cómo andamos del azúcar? Bien, no tengo nada. ¿Cómo andamos de la depresión? Bien. Y la garganta nomás un poquito me fastidia. Le digo, mirá, tomate esto y esto te va a ayudar para cantar y entrenarlo, porque la garganta es un músculo, hay que entrenarlo. Y la pasé también porque en realidad a esa edad ya no tienen ganas o no pueden ni caminar, gente, o ya no están. Claro. Y le digo, ¿cómo andamos para que cantemos algo? Sí, pero realmente una inyección hacía a los ánimos. Y bueno, ojalá le digo, me toque a mí lo tuyo, le digo, para seguir.